Cuidado, chavos. Luego los llevo a lo de las motos. Está pendiente. No, yo. Amor, aquí te he traído tu cafecito para que aguantes manejando toda la noche y no te me vayas a dormir. Gracias, mi amor. ¿Qué pasa, princesa? No me gusta que te vayas tan seguido, papi. Mi amor, es mi trabajo. Solo van a ser unos días en lo que voy y levanto unos pedidos en las tiendas de provincia. Te voy a extrañar mucho. Y yo a ti, ¿sabes? A ti, a todos. Yo tengo que trabajar para darles una mejor vida. Pero ¿saben una cosa? Me los llevo en el corazón. Y tú te quedas en el nuestro, mi vida. Y aquí te vamos a estar esperando con mucho cariño, ¿verdad? Claro que sí. Y tú, Noé, te quedas a cargo de la casa. Recuerda que cuando yo salgo de viaje, tú eres el hombrecito de esta casa. Sí, pa. Así que me cuidas muy bien a tu madre y a tu hermana. Quédate tranquilo. Muy bien, confío en ti, campeón. Sí, pa. ¿Me voy? Sí, mi amor. Muchas gracias. Baja ese teléfono, no se te va a olvidar. Adiós. Estén muy bien. Muy bien. Adiós. Virgencita, cuida mucho a mi papito que se fue de viaje. Que no se vaya a quedar dormido. Y por favor, cuida su camino, ya que hay mucha violencia en las carreteras. Ahí te lo encargo, morenita. Se me estaba olvidando, virgencita. Que mi hermano Noé no se ponga de pesado. Please, te lo suplico. ¡Saira! ¡Saira! ¡Saira, levántate! ¿Qué? ¿Qué pasó? Es hora de ir a la escuela. Levántate, floja. Me voy. Que te levantes. Bueno, ya, salte para que me pueda vestir. Y ya te dije que me choca que entres a mi cuarto. Me voy a volver a meter, si no te apuras, ¿eh? Así que cámbiate. ¡Órale! Lo dicho, virgencita. No, ella se puso de pesado. Aquí les traigo más juguito. Niños, por favor, apúrense a que llegan tarde a la escuela. Sí, ma. Zaira, te lo suplico. Cuando llegues de la escuela, ayúdame con las labores de la casa. No quiero regresar del trabajo y encontrarme todo esto tirado. Sí, ma. Está bien. Y tú, Noé, voy a llegar más tarde hoy del banco. Te encargo a tu hermana. Cuídala hasta que yo regrese. ¿Sí? Sí, ma. Por favor. Soy el hombre de la casa y voy a cuidar a mi hermanita. Niños, se me hace tarde. Me voy. Los quiero. Pórtense bien y cuida a tu hermana. Sí, ma. Zaira, apúrate. Te tengo que llevar a la primaria. Yo no quiero llegar tarde a la secu, ¿eh? Ya terminé. Ay, córrele. No, no te llevo los dientes. Sí, córrele. Zaira, aquí está la parte de la tarea que me tocaba. ¡Qué bien, acabamos, por fin! Creí que nunca íbamos a terminar. Sí, pero fue muy buena idea dividirnos el trabajo. Y más que cada quien sí trajo su parte. ¡Muy bien! ¡Se quedó muy bien! ¡Muy bien! ¡Se quedó muy bien! Oye, 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 mira. Zaira, ¿no te da gusto que ya hemos terminado toda la tarea? Sí, pero es que mi papá se fue otra vez de viaje. Tu papá siempre está viajando, no tiene nada de raro. Que mi papá viaje no es lo malo. Si no, no es. Ya ven cómo se pone mi hermano cuando mi papá se va. Ay, sí, los hermanos mayores no deberían de existir. Solamente dan lata. Oigan, ¿qué creen? Hay un concurso de baile en el cole. ¿Nos apuntamos? ¡Claro! 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 Por más que voy a las mojinitas, no le he podido ganar ese dragón del último nivel y romper la puntuación. Pues yo en la tarde voy a ir y ahora sí voy a ser el campeón del juego. Pues yo me apunto y sirve que entre los dos le podemos ganar más rápido. ¿Vale? Ay, mira quién va ahí. Ocho. Me encanta. Tan te encanta que te la quedas viendo como menso, encantado y nunca le dices nada. Pero de qué hoy hablo. Ay, diablo. Carolina. ¿Qué plan, Noé? Ay, pues aquí queriéndote decir algo. ¿Me quieres decir que me quieres decir algo? Sí, que... que la verdad es que... que si me puedes dar tu hora. Ah, son las diez y media. Ay, bueno, qué chido. Sí. Gracias. No, ¿de qué? No. ¿Qué te pasa, María? Un pedico le saca más plática a Carolina que tú. Pues es que... la lengua se me traba, oye. No sé qué decirle. Sí, nada más que pedirle la hora y ella te dice que es la hora de batearte. Requisitos, deberás inscribirte en grupo de cuatro personas. Nosotras somos cuatro, ya lo hicimos. Ya sé, tengo una idea. Yo pongo mi casa para que ensayemos. Ya ven, en el jardín podemos bailar con los chescos y los chicharrones. Yo no voy a poder ir a tu casa a ensayar, amiga. Mi papá no está y mi mamá sale hasta tarde del trabajo. No tiene cómo llevarme. Pues más te vale que busques la forma de ir, porque si no, buscamos a otra para que seamos cuatro en el grupo. A ver, a ver, a ver. No sé necesario que llamemos a otra. Zaira va a estar con nosotras en el ensayo, ¿verdad? Sí, voy a estar con ustedes en el grupo. ¡Uuuh! Muy bien. Ya me lo acabas, ¿no, eh? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Me estás corriendo o qué te pasa? No, es que quiero dejar los trastos limpios y la cocina levantada antes de salir. ¿Salir a dónde? Con el grupo del cole. Entramos a un concurso y hoy es la primera reunión. Pues yo no te doy permiso. Mi papá no está y mi mamá no me dijo nada de que te dejara salir. Es que no pude avisarle. Ya sabes que es bien difícil hablar con ella cuando esté en el banco y no la dejan usar su celular. Pues lo siento, yo no te doy permiso. Ay, no seas pesado, Noé. ¿Quién eres tú? Soy un muero mayor y el encargado de esta casa cuando mi papá no está. Pues mi papá te lo dice por decir. Pues no vas y ya. Pero... ¡Que no sales! Yo voy a ir a las maquinitas y no te puedo estar cuidando. No vas a ir a tu ensayo, ¿eh? ¡Recoja los platos! Yo digo que cada quien proponga unos pasos para la coreografía. Me late, así todas vamos a colaborar en el baile y la coreografía va a estar del uno y así vamos a ganar el concurso. ¡Claro! Amigas, ya llegué. Sí, tardísimo. Pero llegué. No se vale que todas lleguemos a tiempo y tú pongas el desorden. ¡Uy! Bueno, ya, tranquilas. Mejor ve por una silla y ya te platicamos todo lo que hemos hecho para el baile, ¿va? ¿Ven? Sí. ¿Onda, niñas? Ahí luego les doy mi autógrafo porque ahora voy de salida. Uy, eres un tarado. Mejor ya vete antes de que pierdas el camino. Sorry, Toby. ¿Ya ves? Solo estorbas, Toby. Como todos los hermanos mayores. Ya, andale, vete. Siéntate ahí. Bueno, siéntense, ¿va? Yo les voy a proponer unos pasos para la coreografía. Vale. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Uy! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Sí! Ganamos, matamos al último dragón y pasamos el nivel. ¡Sí! Somos los número uno en la lista de puntuación. Vamos a mi casa por unos chescos y así festejamos. Y tú y Sara se van juntos a su casa. Pero, ¿mi hermana está en tu casa? Sí. Tú sí te está con la mía y unas amigas ensayando un baile para un concurso del cole. Y así terminamos en gran posa. A mí me gustan un buen los pasos de bailaria y con todo lo que hemos propuesto, la coreografía va a ser la mejor. A mí se me encorre un paso del uno. ¡Miren los pasos! Los únicos pasos que vas a dar son para la casa. Te dije que no te saliera. Si no debiste salirte. No, no estás pesado. Yo tenía que venir. Me vale. A mí me obedeces porque soy el hombre de la casa y nos vamos. No, no estás abusivo. Tú no te metas. Vamos, vamos. ¡Ay, no, él me lastima! Casi me zafas un brazo por traerme jalones desde la casa de Lisette. La que tiene zafado el cerebro eres tú por pensar en salirte cuando te dije que no. No debiste desobedecerme. Tú no eres nadie para darme órdenes. Soy tu hermano mayor. Un tarado mayor. A mí me hablas bien. Me tienes que respetar y hacer todo lo que yo diga. Yo no tengo por qué obedecerte. No eres mi papá. No eres nadie. Ay, a ver, a ver. Soy el encargado de esta casa. El encargado es tus sueños, fíjate. Y vas a ver cuando llegue mi mamá. La que vas a ver eres tú. ¡Saira, ven! ¡Saira! ¡Saira, ábreme! ¡No te voy a abrir! ¡Saira, ábreme! ¡Voy a tirar la puerta! Pues tírala, porque así es la única manera que vas a entrar. ¡Porque yo no te abro! ¡Saira! ¡Por favor! Ábreme o te voy a ir peor. ¡Déjame en paz! ¡Vete! Está bien. Un día has de salir y así te va a ir. ¿Por qué existen los hermanos mayores? Son unos abusivos. ¡Saira! ¿Tú le dijiste a Noé que Saira estaba aquí? ¡Estoy preguntando algo! ¿Qué? Espérate a Cacabi. ¿Espero? ¡No ambos! ¡Ay, no te pases y te llevo a ganar! ¡Me vale! Te estoy preguntando algo. ¿Tú le dijiste a Noé que Saira estaba aquí? Pues sí, yo le dije, pero yo no sabía que Saira no tenía permiso de venir y que Noé sí me enojara así. Es una niña. Solo las niñas son chismosas. Por fin llegué. Vengo muerta. No, no puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Saira no me ayuda en nada! ¡Noé! ¡Noé! ¿Qué pasó, ma? Clarito le pedí a tu hermana que me echara la mano Y ni siquiera pudo recoger los platos de la cena Por supuesto que Zaira no te va a ayudar Es una floja ¿Por qué? Ha estado encerrada en su cuarto todo el día Y no me ha querido abrir ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Nada Se fue a la casa de Lisette sola y desobedeciéndome Porque yo le dije que no fuera Zaira, hija, soy yo Ábreme, por favor Zaira Zaira, ya sabes que no me gusta que se encierren Es que no quería que el menso de mi hermano me molestara Sí Ya sé lo que pasó hoy en la tarde, Noé me lo contó Mamá, no se vale Tienes que decirle que le pare Me sacó a Jalones de la casa de Lisette y me gritoneó Mija, yo sé que no son modos Pero Noé tiene la razón, ¿eh? Pero, ma... Ma, nada Eres una niña de 10 años No puedes estar sola por la calle No me iba a pasar nada La casa de Lisette está a dos cuadras Suficientes para que cualquier pervertido te robe O te... Lleve un tratante de blancas o lo que sea Lo que hiciste no estuvo bien, Zaira No está bien lo que hace Noé, mamá Se comporta como si fuera mi papá Mi vida, tu hermano lo único que quiere es ayudarte Ya sabes, tu papá está fuera de la ciudad Yo trabajo todo el día, hasta la noche Y él es el único que está cerca de ti Para ayudarte, para protegerte Pero mi hija no unió Está bien Yo voy a hablar con él Pero tú tienes que hacerle caso en todo ¿Sí? No Zaira Prométemelo Está bien, te lo prometo Amor Yo sé que todo esto es muy difícil para la familia Yo vivo con el Jesús en la boca todos los días Pensando que ustedes están solos Pero mi vida Tienes que cooperar siendo obediente ¿Sí? Está bien, mamá Voy a cooperar Enderece ese jovencito Ya Zaira me prometió que iba a ser obediente Pero no quiero volver a saber que la tratas de esa manera Como si fuera un animalito ¿Entiendes? Pero solo así va a aprender a respetarme, mamá ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Respetarme Dirás respetarnos Porque aquí se respetan los dos Tienes que cambiar con tu hermana No puedes seguir tratándola de esa manera, Noé No lo dices como si la hubiera agarrado aguamazos Solo la jalé tantito Ni tantito, cariño Es tu hermanita, mi vida No debes jalarla ¿Sí? Sí, mamá ¿Me lo prometes? Sí ¿Y ahora? Eres un flojo Y encima de la jalarneada que me dio Noé Mi mamá le dio la razón Ay, no, pues amiga Entonces debe ser tú la que se defienda de él No podemos dejarnos de nuestros hermanos mayores ¿A poco tú te defiendes de Toby cuando te maltrata? A mí mi hermano me pone una mano encima y yo le pego más fuerte Y mi mami lo mata Yo soy la conse Pues dichosa tú, Lisette A mí ya me trae harta a mi hermano mayor Ay, hazme caso Y vas a descansar de él Yo sé lo que te digo Ay, pero mientras me quito al menso de mi hermano de encima No voy a poder ir a tu casa a ensayar Ay, no, por favor no Por lo menos un día, amiga Es bien importante que ensayemos la coreografía para ganar Ay, al menos que sea un sábado El banco está cerrado y mi mamá no trabaja Me puedes llevar a tu casa Va, yo le digo a los demás Que nos veamos el sábado para ensayar en mi casa, ¿va? Zaira, Zaira, levántate Póndale, floja ¿Qué te pasa, Noé? Levántate ¿Para qué? Si todavía no amanece y es sábado, no tengo clases Pero yo tengo que ir al fútbol muy temprano Ay, pues vete a tu partida y déjame dormir A ver, ven, ven, ven Quiero que me hagas mi licuado para tener energía y así anotar muchos goles Dígame, mamá A ver No voy a levantar a mi mamá porque ella tiene que descansar Y aparte hoy no trabaja Así que deja de rozongar y hazme mi licuado Corre Está bien Gracias Qué rico Ma, Noé se está pasando Me desmañanó para hacerle un licuado Zaira, no veo nada de malo que le hayas hecho un licuado a tu hermano, mi amor Porfa, ma Entiende que no es justo Zaira, Noé no quiso despertarme porque sabe que trabajo mucho Llegó a casa todas las noches muerta de cansancio Ay, se lo hubiera hecho él Como si fuera tan difícil usar una licuadora Mijita, hablas como si te hubiera obligado a hacer algo terrible No tiene nada de malo, corazón Hubieras preferido que también me desmañanara en sábado No, ma Tú te mereces descansar ¿Ves? Nada te cuesta ser un poco comprensiva Sí, ma Anda, terminemos de desayunar que te hice los huevitos a la mexicana que tanto te gusta Oye, ma ¿Sí? ¿Al rato me puedes llevar a casa de Lisette? Por supuesto, mi amor Terminamos de desayunar Nos cambiamos Y te llevo con tu amiga ¿Sí? Están buenos, ¿no? Sí A ver si ya le paras, ¿eh? No te tardan en llegar mis amigas No te quiero de sombra aquí Pero yo llegué primero Y estoy echando tiritos ¿Ah, sí? ¡Pá! Toribio me está molestando Y no te van a llegar mis amigas Y no quiero que esté aquí molestándonos Toribio Vete a jugar a donde no molestes a tu hermana Pero, pa Obedece Sé condescendiente con tu hermanita Es niña y es la menor Está bien Gracias, papi 5, 6, 7, 8 No manches, nos está quedando el uno a la coreo Sí, unos ensayitos más Y ya la tenemos perfecta Uy, yo estoy mega cansada Y yo con la boca seca Vamos a tomar agua Oye, oye Dile a Juanita que nos traiga unas chicharrones No, ve y dile tú Yo ya me voy Que debe verme con... Que le digas o le digo a mi papá que me molestas Y como soy la más chiquita Me va a creer a mí Está bien, no quiero broncas Ya voy Ya ves, Zaira Así es como debes de tratar a tu hermano mayor ¡No es! ¡Fíjate! ¡Acabo de limpiar! ¿Y a mí qué? Ni modo que no entre No, pero por lo menos te hubieras sacudido los tenis O te los hubieras quitado para no manchar Yo entro como a mí se me antoje Y te callas que me tienes que respetar ¡Respétale tú lo que hago! Llevo un rato limpiando para que a ti te valga Ay, así te tardes toda la mañana Mira Si es sucio ¡Vuelves a trapear! Y es más ¿Qué está la trapea? ¡Corre! No te voy a hacer caso No eres mi papá No eres nadie Más vale que vayas dando cuenta ¿Quién manda en esta casa? ¡Suerte, mi abuelo! ¡Órale! Más vale que vayas en esta casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!